La plataforma de confianza Circularizar los Plásticos de Gainor ofrece soluciones que facilitan a las empresas de este sector una evolución hacia modelos más sostenibles. Las soluciones de certificación que incluyen estas plataformas cubren aspectos de las distintas etapas del ciclo de vida de los productos plásticos. Es el caso del modelo de certificación OCS que busca evitar la llegada de los microplásticos al medioambiente o los certificados de trazabilidad y contenido de plástico reciclado que analizan el origen del residuo plástico.